Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sara y este es el capítulo número 42 de Nada Que Hacer. Gracias. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo esas situaciones en que las mujeres y hombres, en este caso yo voy a actuar de loca, yo no soy así, nos ponemos o nos alteramos por cosas estúpidas que encontramos en alguna red social de nuestra pareja. Generalmente no hay derecho a pataleo, no queremos que nos expliquen nada, simplemente vamos por la tangente a pegar gritos y a actuar como desadaptados sociales. Moraleja, no revisen nada. Vamos a ver. Chao, perdí. Ay, y los lentes, y los lentes. Y los lentes, chao, chao. ¿Y la comida? Y la comida, y la comida, y la comida. Ya, ya, el ascensor, ya lo llamé. Ay, tan bello mi gordo. Ay, le chatearon a mi gordo. Lo voy a llamar a la oficina para decirle que se le quedó el teléfono en la casa. Yo sería incapaz de revisarlo porque él nunca me haría una cagada así. Qué chucha. Si estas oportunidades no se dan todo el tiempo, ¿cuándo coño le deja el teléfono aquí y tira? Ana Cristina. Hola, gordo. Buenas tardes, por favor, con el señor Carlos Arias. De su novia. Gordo, se te quedó el teléfono en la casa. No, me di cuenta porque una tal María Cristina te anda escribiendo y que hola, gordo, y te dice igual que yo. ¿Qué vas a hacer con eso? Ah, yo no te quería revisar el teléfono. Sonó y como tu pantalla es táctil, cuando yo lo fui a agarrar, entró el mensaje de una vez. Yo sería incapaz de revisarte el celular, ¿ok? Sí, ven a la casa y de aquí hablamos. ¿Cuál es tu clave, por cierto, que sea bloqueo para responderle que vienes ahora? Ah, no me la vas a dar. Ya tú vas a ver. Nos vemos aquí. Chao. ¡Esputas! Joven, yo compré este celular hace tres días. Lo apague, lo prendí, lo volví a apagar, lo volví a prender. No, ese es el sistema operativo de toda la regla. Le quité el chip, se lo puse, le he hecho todas las vainas que me han dicho y todavía no funciona esta huevación. Dile que yo... Es el sistema operativo. Bueno, bueno, está bien. Yo te llamo ahorita, yo te llamo ahorita. Pidando. Yo no sé qué... Dame acá, ese es que... Mira, yo lo solíso el mío, hace tres días tampoco prendía. Y era porque no había actualizado. Sí. Es rápido. Cinco sistemas operativos, tú vas a ver. Que tienes el teléfono lento. Claro, si sigues a 5.523 zorras en Instagram, que nada más así que haciendo ejercicio y pelando la nalga en la playa. Dejar de seguir. Dejar de seguir. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Tú sabes por qué este teléfono no arrancaba? Por la cantidad de memoria que te gastan las estúpidas esas cada vez que actualizan el Instagram. 5 mil y pico... Prima. Prima. Entonces tu papá era un perro porque andaba por ahí repartiendo hijos y sobrinos y toda vaina. A mí... Ya, ya. Problema resuelto. Ahora tu celular avanza perfectamente porque ya dejaste de seguir en las 5 mil y pico de zorras. Ahora sí es nada más. A tu papá, a tus primos, hombres... Ya lo del Instagram pasó. Pero la huevada no aprende y me deja el Facebook prendido. Así que yo voy a revisar. ¿De cuándo acá te gustan las fotos de tu exnovia? Aquí vi que son amigos... Es el tema de que es Mario, ¿ah? De que pasieron el bololo, ¿ah? ¡No! No te puedo explicar. Si me has preguntado por las buenas, yo te digo, imbécil. Coraleja, señores. El que busca, encuentra. Es vieja la frase, pero póngala en práctica.